El alma de un bote es el nombre de la presentación pictórica de gráfica urbana realizada por Omar Flores, Osmar Ramírez y Amado Chiñas, pertenecientes al colectivo Los Flotantes, artistas que dan a conocer sus 30 obras en el Centro Cultural Jaime Sabines de la ciudad capital y quienes aseguran el alma tiene un significado especial. El alma de un bote se llama, la conformamos tres personas, la cual hacen a los flotantes. La temática del alma del bote fue creada por los tres. Nos pusimos a analizar qué era lo que pasaba cada que pintábamos. Entonces, cada que pintas con un aerosol dejas una parte tanto espiritual, material y también de tiempo, ¿no? Eso conforma como que una energía para que cada gente que pase, pues llame la atención y se pare por lo menos un minuto, un segundo y lo vea, ¿no? Eso quiere decir que has dejado algo de vida en ese espacio, ¿no? Subrayó uno de los artistas que la promotora cultural Charigumeta fue el principal puente para que el trabajo de la calle pasara a la galería. Trabajo que se estará exponiendo por 15 días en Tuxla Gutiérrez y posteriormente trasladarán dentro y fuera del Estado. Bueno, aquí en... pues tengo que agradecerle en lo principal a doña Charigumeta, ¿no? Doña Charigumeta ha sido la que nos ha coordinado y nos ha llevado así como a... Fue el puente principal para que nuestro trabajo de la calle pasara a una galería, ¿no? Entonces, la coordinación así por la cual siento que es así como la base de este proyecto es la señora Charigumeta va a viajar a Tapachula y después a San Cristóbal. Y de ahí, posteriormente, posiblemente que es seguro a Oaxaca y Veracruz. Son los lugares que como que la vieron y nos pidieron, ¿no? Así como que, oye, si estaría bueno hacer algo con ustedes.